Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Curiosos de las Ciencias. Mi nombre es Juani Benítez y en el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre... Las vitaminas. Las vitaminas son biomoléculas orgánicas que desempeñan importantes funciones en los seres vivos. Funciones muy específicas cuando se trata del cuerpo humano. Algunas actúan como hormonas, otras intervienen en creaciones celulares imprescindibles para un buen funcionamiento de los tejidos. Otras vitaminas se encargan de procesar nutrientes como las proteínas, las grasas o los carbohidratos. Ciertas vitaminas se usan para producir las células de la sangre o el material genético. Incluso las hay que intervienen en la síntesis de estructuras del sistema nervioso. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos. Las vitaminas hidrosolubles, que son las que se disuelven en agua y deben ser ingeridas con frecuencia. Son acumuladas en pequeñas cantidades en el organismo. Pero cuando se encuentran en exceso, son eliminadas a través de la orina, como sucede con la vitamina C y las vitaminas del complejo B. Las vitaminas del grupo B son la biotina, el ácido fólico, la niacina, el ácido pantoténico, la ribofalabina o vitamina B2, la tiamina o vitamina B1, la vitamina B6, también conocida como pyridoxina, y la vitamina B12, llamada también cobalamina. Las vitaminas hidrosolubles se destruyen fácilmente al almacenar y cocinar los alimentos. Por lo tanto, tener en cuenta algunas medidas puede ayudar a prevenir la pérdida de estas vitaminas, como por ejemplo mantener los productos frescos refrigerados, almacenar la leche y los cereales lejos de fuentes de luz intensa y utilizar el agua de la cocción de las verduras para preparar otros alimentos, como por ejemplo sopas. Por otro lado están las vitaminas liposolubles, solo se disuelven en lípidos o en grasas y no precisan ser ingeridas diariamente ya que son almacenadas en el tejido adiposo. Son vitaminas liposolubles las vitaminas A, D, E y la vitamina K. Puesto que las grasas de los alimentos ayudan al organismo a absorber las vitaminas liposolubles, una dieta baja en grasas puede dar lugar a una carencia. Por otro lado, ya que se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos, si se consumen demasiadas vitaminas liposolubles A o D, se acumulan y producen efectos nocivos. Un dato importante es que la cocción no destruye este tipo de vitaminas. Algunas de las vitaminas más importantes y sus funciones principales son las siguientes. Vitamina A. Es importante para el mantenimiento de la piel, el funcionamiento correcto de la visión y en las funciones de reproducción y crecimiento óseo. Vitamina D. Imprescindible en la absorción del calcio y el fósforo, por lo que es necesaria para la mineralización del hueso. Se necesita para su correcta síntesis la luz del sol, por lo que además de un buen aporte dietético hay que tomar el sol a diario y salir al aire libre. Esta vitamina es también importante en la secreción de insulina y en el transporte activo de los fosfatos. Vitamina E. Destaca su función antioxidante. Favorece la actividad de la vitamina A. Además es utilizada para la formación de los glóbulos rojos de la sangre y tiene acción en la circulación periférica. Vitamina C. Aumenta la absorción de hierro. Tiene un importante papel antioxidante. Interviene en el metabolismo de los aminoácidos. Evita la aparición de infecciones, actúa sobre el colesterol sanguíneo y participa en la cicatrización de las heridas. Sin duda la vitamina C es un gran aporte para nuestro organismo. Vitamina B3. Es importante para el metabolismo de los nutrientes como las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Para la buena circulación sanguínea y el mantenimiento de diversos órganos y sistemas. Ácido fólico. Necesario para la síntesis de los elementos del código genético y la formación del tejido nervioso en el embrión. Es por eso que muchas veces se le recomienda a las mujeres embarazadas tomar suplementos de ácido fólico. Los niveles bajos de ácido fólico y de vitamina B12 se han relacionado con la aparición de patologías cardíacas. Vitamina B12. Interviene en la síntesis de la mielina, que es una sustancia que recubre los nervios del sistema nervioso y que permite su buen funcionamiento. Es esencial en el metabolismo de las células, especialmente a nivel del tracto gastrointestinal. Existen varias enfermedades y trastornos relacionadas con la falta de vitaminas y muchos de ellos se han podido comprobar médicamente. Por ejemplo, la vitamina A sabemos que desempeña un rol esencial en el desarrollo de la buena visión, principalmente frente a la luz tenue. Por lo tanto, su deficiencia causa problemas a la vista. Aunque es menos frecuente que antes, todavía un tercio de la población mundial, tanto niños como adultos, desarrolla ceguera nocturna debido a la carencia de esta vitamina. Niveles bajos de vitamina B12 o cobalamina pueden causar anemia perniciosa, hormigueo en extremidades, pérdida del equilibrio, alteraciones neurológicas que van desde debilidad hasta la demencia, e incluso descenso en el estado de ánimo. Esto se produce debido a que se genera un gradual deterioro cerebral y de la médula espinal, que causa problemas motores o sensoriales. Los trastornos mentales debido al daño cerebral comienzan como irritabilidad, depresión, mala memoria o fatiga. Pero si las deficiencias se mantienen, la enfermedad progresa hasta psicosis y manía. En los casos más avanzados, los daños provocados suelen ser irreversibles. Por lo tanto, una buena alimentación que sea rica en vitamina B12 va a colaborar o contribuir a que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso esté saludable. El raquitismo es una enfermedad producida por falta de vitamina D, causando deformidades esqueléticas debido a huesos blandos y débiles. Es más común en niños y recién nacidos con problemas de absorción intestinal que no se exponen a la luz solar o que no reciben suplementación, así como aquellos lactantes cuyas madres tampoco se exponen al sol. Por otra parte, las fórmulas lácteas generalmente están suplementadas para prevenir esta enfermedad. Escorbuto se produce por una deficiencia severa de vitamina C, la cual es requerida para la síntesis de colágeno en los humanos. Esta enfermedad se caracteriza por anemia, gingivitis, debilidad general, pérdida de dientes, mala cicatrización y hemorragias cutáneas. Esta patología se observó por primera vez en marineros que no consumían hortalizas ni frutas frescas, ingiriendo principalmente granos secos y carne asada. Al analizar estas vitaminas, sus funciones principales y los daños o trastornos que puede ocasionar nuestras carencias, vemos la importancia de mantener una dieta equilibrada, rica en todas ellas, para poder mantener una buena salud física, pero también una buena salud psicológica o mental. Espero que esta breve consideración te motive a mantener una dieta equilibrada en la que puedas ingerir alimentos ricos en todas estas vitaminas. Mientras tanto, me despido, mi nombre es Juani Benítez y nos vemos en un próximo vídeo.